Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas familias, chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar que el video de los viernes será para celebrar la Semana de la Niñez. Les cuento que a partir de este año el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, cambió el nombre del festejo y en vez de decir Día del Niño, le decimos Día de las Infancias. Este festejo se celebra en nuestro país desde 1960 a partir de la recomendación de la ONU, las Organizaciones de las Naciones Unidas. ¿Y para qué? Para que los niños y niñas de nuestro país se sientan protagonistas y donde el derecho a jugar y a la recreación sean respetados. Bueno, y ahora sí, les cuento. Las semios de la 4 prepararon un montón de juegos y ese es el regalo, espero que esté súper lindo y que les guste, donde las semios van a jugar con las manos. Prepárense, niños, niñas y los grandes también. Todos podemos jugar en familia. Espero que lo disfruten y preparados a jugar. ¡Hola, peques! En esta oportunidad vamos a jugar con las manos. El juego consiste en repetir los movimientos del compañero que tengo enfrente, escuchando la letra de la canción. Busquen a alguien en casa que los pueda acompañar y lo invitan a jugar. ¿Están listos? Cuando cuento 3, empezamos. 1, 2, 3. Juego número 1. Mari, mari, popo, mari, mari, sa, sa, maripo, mari, sa, maripo, sa. Juego número 2. Choco, choco, la, la, choco, choco, te, te, chocolate, choco, la, choco, te, chocolate, te. Último. Juego número 3. Menzú, 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 fa, melo, melo, que melo, que melo, se te ha perdido un barco de acero, de acero, chiquibum, pu, chiquibum, pu, chiquibum, pu, y a o, 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 y a o. Bueno, chicos, ¿se divirtieron? Yo me súper divertí. Bueno, ahora los espero a ustedes con un video que se pueden grabar con la familia y compartirlo en el modo. Un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¿A qué jugamos, chicos? Dale, llama a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu familia, vamos a jugar. Tiene que ser un juego que pueda jugar toda la familia, ¿sí? Desde el más chiquito al más grande, que no haya que hacer mucho despliegue para poder jugar, que más, que sea divertido y, bueno, creo que eso, que sea divertido, que puedan jugar todos, ¿qué más? Ya sé, podemos jugar a Antón Pirulero. ¿Saben cómo se juega? Es re fácil. Miren, cuanto más participantes, mejor, porque es un juego que requiere mucha atención, mucha concentración. Entonces, de todos los participantes, se elige a uno que va a ser el Antón Pirulero. El Antón Pirulero, mientras se canta la canción, que ahora les voy a enseñar, tiene que hacer este movimiento. El resto de los participantes, tiene que pensar en un instrumento musical y hacer la mímica de ese instrumento. Puede ser la guitarra, el tambor, el piano, la flauta, bueno, el instrumento que ustedes quieran. Entonces, mientras el Antón Pirulero hace este movimiento, los otros participantes hacen el movimiento del instrumento que les tocó. Mientras se canta una canción, pero cuidado, porque cuando el Antón Pirulero deja de hacer su movimiento para copiar el de otro participante, supongamos este, el que estaba haciendo así, ahora tiene que hacer como el Antón Pirulero. ¿Sí? Y se transforma en el nuevo Antón Pirulero. Entonces, todos tienen que estar atentos, porque cuando ese participante deje de hacer este movimiento y copie el movimiento de otro instrumento, entonces, nuevamente, ocurrirá que invertirán los papeles. ¿Qué pasa? Puede ocurrir que el Antón Pirulero está haciendo esto y de repente empieza a copiar el movimiento de otro participante y ese participante no se da cuenta. Entonces, ese participante va a tener una prenda. A las tres prendas, bueno, queda fuera del juego, pero después tiene que cumplirla. Entre todos tenemos que pensar cuál va a ser la prenda para ese participante. ¿Les gusta? Bueno, miren, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se juega al Antón Pirulero. No se lo pierdan. Bueno, vamos a jugar al Antón Pirulero. En este caso, somos tres participantes. Este participante va a tocar la batería. A ver, participante. Este participante va a tocar el piano. Muy bien. Y yo voy a hacer el Antón Pirulero. La idea es que sean muchos participantes, porque así es más divertido y cada vez cantemos la canción más rápido, porque como les dije, hay que estar muy atentos. ¿Preparados? ¿Empezamos a jugar? Bueno, listos. Ya. Antón, Antón, Antón Pirulero. Cada cual, cada cual atiende su juego. Y el que no, y el que no. ¡Ah! Tiene una prenda porque se equivocó. Vamos otra vez. Antón, Antón, Antón Pirulero. Cada cual, cada cual atiende su juego. Y el que no, y el que no, y el que no. Una prenda tendrá. Antón, Antón. ¡Ah! Se equivocó otra prenda. Así, el que tenga tres prendas, ¿sí? Sale de juego, pero después hay que cumplirlo en la prenda, ¿eh? Bueno, espero que les haya gustado. Besos. Chau, chau. Hola, chicos y chicas. Hoy les quiero enseñar un juego que me enseñó mi papá, que se juega con las manos y una cuerda. Bueno, para empezar el juego, hay que colocar la palma hacia arriba, volver la cuerda entre el índice y el meñique, rodear al dedo pulgar, luego ir hacia el meñique, girar, cruzar la cuerda, y envolver al índice. Una vez que se hizo todos esos pasos, levantar lo que estaba en el pulgar y colocarlo en el medio, entre el dedo mayor y el anular. Una vez hecho todos esos pasos, tirar y se salió todo. Bueno, chicos, ahora se lo voy a hacer de una manera más rápida para que ustedes puedan jugar y divertirse en casa. ¡Hola, chicos! Hoy nos toca hacer un juego, pero con las manos. ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, me alegro muchísimo, yo mejor. Así que, bueno, vamos a comenzar. Lo único que tenemos que utilizar las manos, las vamos a poner detrás. Muy bien, muy bien. Y comenzamos. A ver. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. ¿Otra vez? ¿Sí? Sí. Pero más rápido, ¿sí? Bueno. Uno, dos, tres. Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Y ahora vamos a sacar las dos manitos, ¿sí? Y le vamos a... Ah, no hagas trampa, a ver. Las manos atrás, ¿eh? Uno, dos, tres. Y a mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo, y las paseo. A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo. Haciendo así, tu, tu. Haciendo ruido y mucho ruido. Golpeando los pies, las manos también. Haciendo ruido y mucho ruido. Golpeando los pies, las manos también. Muy bien, chicos. Bueno, espero que lo hagas en casa con toda la familia. Te mando un beso y muchas gracias, ¿eh? ¡Chau! Hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un juego de manos. Vamos a ver si les gusta. Espero que lo hagan en casa con sus familias y se diviertan. ¡Pi-ca-chu! Pica para arriba, pica para abajo. ¡Pi-ca-chu! ¡Pi-ca-chu! Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy mi juego va a consistir en el juego de la tapadita. Este juego consiste en que tienen que jugar dos participantes, ¿sí? Las tapaditas son unas figuritas, ¿sí? Que pueden ser de lo que ustedes quieran. Pueden ser de personajes, puede ser de superhéroes, pueden ser también de jugadores de fútbol. De lo que ustedes tengan en casa. ¿Con qué lo puedo hacer? Si no lo tengo, pueden hacerlo con un cartón, pueden imprimirla, ¿sí? Así que, bueno, ahora les voy a mostrar el juego y espero que se divierta. Bueno, acá las figuritas, ustedes seguro que tienen en casa de fútbol o de princesas, de algo, unas figuritas que tengan en casa. Yo, por ejemplo, como no tenía, busqué las imágenes que a mí me gustan, que son de Super Mario Bros. ¿Y qué hice? Bueno, las imprimí. Mi rival, ¿sí? Con la persona que yo juego, va a tener que tener sus figuritas. Yo tengo las mías. Lo único que hay que hacer es poner la mía, el rival va a poner la suya y tratar de dar vuelta estas dos figuritas. Si yo doy vuelta ambas figuritas con la mano, con la palma de la mano, gano ambas figuritas. Si yo no la doy vuelta, estoy a punto de perder mi figurita, ¿sí? Y, por ejemplo, una tirada. Como no di vuelta nada, entonces le toca a mi rival. Si yo le hubiese dado vuelta ambas figuritas, hubiese ganado el juego. Así que estas dos hubiesen sido para mí. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, les presentamos un nuevo juego. Un juego donde yo era muy chiquita, que lo jugaba en la escuela. Y se los voy a enseñar a todos ustedes para que lo puedan jugar con la familia, con el hermanito o con quien esté. Se llama El Juego del Rey de España. Agudamos las piernas y empezamos así. Y se repite nuevamente hasta que el que no aguanta más la pierna abierta se cae. Lo hacemos una vez más. Bueno, acá justo yo toco, pero estamos ahí. Espero que les haya gustado y que lo puedan platicar en su casa. Bueno, chicos, espero que les hayan gustado todos los juegos que realizaron las señas. Que lo practiquen en casa, que lo hagan con la familia. Y que pasen un fin de semana hermoso. Les mandamos muchos besos. Y saben que la escuela siempre los abraza. Los queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!